Hola, ¿esto va bien? Venga, sí, vamos, perdona. Estamos, venga, vamos con la rueda de prensa del míster. Comenzamos con Peña. Peña, cuando quieras, adelante. Arrachaldeón, Marcelino, yo no te veo, me imagino que me escuchas. Yo te veo y te escucho. Ah, vale, perfecto. Buenas tardes, Arrachaldeón. Muy buenas tardes. Bueno, han pasado ya unas cuantas horas desde la final del sábado. Yo te quería preguntar, ¿lo sucedió en las dos últimas finales o incluso en el último mes? ¿Te genera algún tipo de inquietud o de duda de cara al futuro? No, me genera tristeza, me genera inconformismo, me genera pues todo aquello que nos puede venir a la mente a cada uno de nosotros cuando tienes la posibilidad de ser campeón, de ganar una copa, de brindársela a la afición y a todos los futbolistas que tanto lo deseamos, todos los profesionales dentro del club y toda nuestra afición. Y entonces tienes esa desilusión, tienes ese enfado, tienes esa rabia y sobre todo, pues bueno, es indudable que la primera final. Nosotros, yo con toda la humildad tengo que decir y con toda la honestidad que ganar al Barça la segunda final era muy complicado. Creo que es de sentido común pensar que nosotros ahora mismo tenemos mucho menos potencial que el Barça y que el hecho de haberle ganado en la Superliga, perdón, en la Supercopa, pues ya tiene un mérito enorme y es lo que nos hace ahora, mirando más atrás, en perspectiva, pues el ver el éxito que conseguimos por aquel entonces venciendo al Real Madrid y al Barça. Bueno, pues ahora tenemos que también aprender de las derrotas, analizar por qué sucedieron y pensar en levantarnos, en competir, que es nuestra obligación, nuestra máxima obligación es competir cada entrenamiento y cada partido por el bien del Atleti y lo que exige este gran club, por su historia y por todos los jugadores que vestieron esta camiseta y es lo que tenemos que hacer nosotros. Hola Marcelino, Gorka Ciertores de Onda Cero, buenas tardes. Dices que la obligación del equipo es competir en lo que resta de temporada. Quedan ocho partidos por delante, yo no sé cómo tienes un poco a los jugadores que venían tocados, Moniá, Enju, Brillera y demás, pero sobre todo a nivel entrenador y teniendo en cuenta que vas a ser el entrenador de la próxima temporada, ¿tú cómo te planteas estas ocho jornadas? ¿Quieres ir planificando ya, ya que entraste con la temporada en marcha, quieres ir planificando ya lo que supone la siguiente temporada? ¿Quieres ver jugadores que no los has visto competir a nivel primera división ya o eso no tiene cabida? Gracias. ¿Cómo nos planteamos? Nos planteamos con la idea de levantarnos y de competir al máximo nivel en el que estamos capacitados. Esa es nuestra obligación. Disponiendo de los futbolistas que en cada momento creamos oportunos. Dando oportunidades a todos. Hemos sido o hemos visto competir a unos futbolistas más que a otros en estos 22 partidos que hemos disputado como cuerpo técnico del atleti. Hemos visto competir, entrenar y a la vez ver las prestaciones que cada uno de los futbolistas hace en los entrenamientos. Y en función de su trabajo, en función de cada partido, decidiremos quién va a jugar en cada momento. No tenemos decidido incorporar a jugadores del filial porque el club más o menos tiene claro que futbolistas de esa plantilla participarán en la próxima pretemporada con el primer equipo y porque el Bilbao Atleti está en una situación de que va a disputar un playoff de ascenso. Si no hemos, hasta ahora, también, pues, digamos que por esa circunstancia y porque creíamos que teníamos futbolistas suficientes en el primer equipo, pues, hasta ahora no hemos decidido incorporar jugadores del filial a dinámica habitual del primer equipo y a la vez participar. Pues, bueno, así lo haremos hasta final de temporada, salvo momentos puntuales que puedan suceder por motivos, diferentes motivos, ¿no?, sobre todo de lesión. En cuanto a lo que me preguntabas, ¿cómo está la plantilla actual? Pues está, a ver, te digo, Yuri, Geray e Iker serán baja para este partido. Veremos cuál es la evolución y, bueno, pues, los médicos decidirán en función de la lesión para cuándo estarán disponibles. Y el resto de los futbolistas, ¿cómo estamos? Pues estamos fastidiados porque teníamos una gran oportunidad, pero, bueno, pues nos dio para llegar a la final, que creo que es un éxito y además de forma consecutiva durante dos temporadas, que creo que también tiene muchísimo, muchísimo mérito, y cierto es que no nos dio para ganar. ¿Cuál es mi explicación de por qué no nos dio para ganar? Bueno, pues creo que para tener opciones reales y en vez de llevar la mochila cargada de ilusiones y sí de razones, lo que hay que hacer es competir en la Liga. Y la Liga, desde que yo llegué aquí, pues parecía que no existía. Y creo que es un grave error por parte de todos haberla dejado de lado y prácticamente fijar toda nuestra atención en la Copa. Porque la Liga es la que demuestra el potencial de un equipo. Y si vas el 6 es que demuestras un potencial grande, o si vas el 5 o si vas el 4 demuestras un potencial grande cada partido, cada semana. Eres un equipo que gana mucho más que pierde o que empata. Y nosotros, por desgracia, nuestro rendimiento dice que vamos en mitad de la tabla, igual que en las dos temporadas anteriores o tres. Por lo cual, el primer camino para tener esa mochila cargada de razones es competir cada día, cada domingo y ganar partidos. Porque nos colocará en la parte alta de la tabla y eso supondrá que tenemos más opciones a cuando lleguemos a una final, más opciones de ganarla. Ese es mi punto de vista. Buenas tardes, Marcelino. De cara a la competitividad, a competir el año que viene, ¿has pedido fichajes o vas a pedir fichajes? Muchas gracias. Mira, yo os pido, por favor, que quedan ocho partidos de competición y tenemos que fijar la atención en ganar el próximo partido contra el Betis. Pensar en más allá es, creo, que equivocarnos y en función de... También yo creo que es una prueba importante ver cómo reacciona el equipo ante una situación de dificultad. Eso es lo que nos puede también ayudar a crecer, sin ningún tipo de dudas, desde mi opinión. Entonces, tenemos que ahora ver cuáles son los mejores futbolistas que poco más de 24 horas vamos a competir. Y todo lo que sea centrar la atención en el futuro es distraernos y creo que posibilitar que no compitamos al nivel que debemos de estar exigidos. Esa es mi teoría, mi idea del fútbol, de la competición es ser competitivo cada día intentar por todos los medios y poner toda la atención y todo el esfuerzo en ganar el próximo partido no en pensar en la próxima temporada lo que va a pasar. Eso, hay una dirección deportiva hablará con el cuerpo técnico del primer equipo nos sentaremos, decidiremos y en función de eso pues veremos cómo se puede conformar una plantilla lo más competitiva posible desde el punto de vista económico y deportivo pero eso es futuro y en el fútbol yo creo que lo que debemos de pensar en lo que debemos de fijar nuestra atención y nuestro esfuerzo es en el presente y en el futuro inmediato y el presente y el futuro inmediato nos queda un mes, más de un mes de competición ocho partidos en los cuales repito defendiendo y perteneciendo al club al gran club en el que estamos presentes nuestra obligación es competir cada partido al máximo sin pensar más allá Bueno Marcelino, Alfonso, Arrandi, Arias no echamos entonces el calendario hacia adelante yo te diría echarlo hacia atrás era complicado ganar al Barça evidentemente pero si tú pudieras te plantearías estar en ese sábado ¿qué cambiarías? ¿algo de la disposición del equipo? sobre todo ¿pondrías claro, visto ahora esto no pero ¿pondrías a Muniain tal y como estaba? nosotros tuvimos no tuvimos la mejor suerte posible para esa final y solo hablo desde el punto de vista físico tuvimos una lesión de Iker el jueves rara además de estas lesiones raras que yo no sé definirte las pero raras en las que bueno pues se decidió entre el médico los médicos el cuerpo médico el propio futbolista y el entrenador que un jugador muy muy importante para nosotros participar en la final porque creíamos porque creíamos que iba a estar a un mejor nivel el propio futbolista así me lo dice yo también era mi intención como es obvio contar con Iker y tomamos esa decisión ¿es la correcta? ¿o es la mejor posible? no sabría decirte es la que tomamos en conciencia porque creíamos que era lo mejor para el equipo había otros futbolistas tocados con todos establecimos el mismo protocolo y había otros varios jugadores con procesos víricos que también mermaban su potencial entonces desde ese punto de vista físico pues se nos juntaron muchos condicionantes no quiero y lo digo claramente que esto que estoy diciendo se pretenda interpretar como una excusa nada más lejos de mi intención y de la realidad pero también os digo que la realidad es esa en cuanto al plantamiento nosotros no modificamos el plantamiento desde el punto de vista táctico al que hicimos en la final de la supercopa unas veces sale en aquella ocasión nosotros demostramos nuestro máximo potencial y nuestros mejores futbolistas estuvieron a un nivel extraordinario lo que llevó al equipo a tener una actuación prácticamente redonda eficaces en todas las zonas del campo y con una efectividad en ataque alta bueno pues nos salió ese partido que te tiene que salir para ganar al Barça pero que pueden salirte cuantos o que tienes cuantas reales opciones tienes de ganar al Barça bueno pues la realidad nos dice en esta situación estoy hablando en concreto desde que yo soy entrenador de la triti que de cuatro veces pues ganamos una que es un promedio lógico ¿eh? lógico y nada pues el Barça nos superó un Barça ampliento de títulos y en un gran día con futbolistas de altísimo nivel que además ese día sí que demostraron pues un rendimiento altísimo y no pudimos con ellos no pudimos pero quizás es que la sorpresa sería que el Atleti ganara esa final creo que para todos en general ¿no? nosotros estamos obligados obligados a tener esa ilusión y la teníamos y la teníamos pero la realidad nos dijo que hubo un equipo superior y que nos ganó con claridad y justicia hola Marcelino Carlos Zavalla de Mundo Deportivo y yendo un poco al partido de mañana si ganáis el partido os colocáis a siete puntos de la séptima plaza que ahora lleva Europa ¿tú crees que todavía es posible? o ya no hay ya no hay tiempo gracias estamos hablando de supuestos y yo lo que quiero es que el equipo se recupere se recupere de estos resultados que no son favorables tampoco en Liga lo son porque llevamos mucho tiempo sin ganar que se recupere mentalmente que recupere su confianza que recupere la activación y y a la vez pues ese convencimiento en sus propias posibilidades que teníamos y que poco a poco no te diría que fuimos perdiendo pero que no fuimos demostrando de forma continuada y a partir de aquí pues pensar en partido a partido es difícil porque son varios equipos y que hasta ahora o en este último tramo están demostrando que están en un nivel futbolístico mejor que nosotros porque así lo dicen los resultados y y es lo que tenemos que guiarnos no podemos creo que que alejarnos de la realidad o o estar hablando yo creo que lo que tenemos es que hablar lo justo y demostrar en el campo pues nuestra verdad verdadera capacidad yo creo creo que nuestro rendimiento en general en lo que va de liga está por debajo de nuestra capacidad ahora pues se nos junta pues a nivel mental una dificultad añadida creo que que todos entenderemos que perder dos finales y sobre todo pues yo creo que contra la realidad sociedad no porque fuera la realidad sociedad sino porque es un equipo siendo un muy buen equipo como así lo demuestra su juego y sus resultados pues no es un el Barça o el Real Madrid que es normalmente o el Atlético de Madrid más el Barça y el Real Madrid que normalmente son los que están en las finales y acostumbrados a ganarlas bueno después pues tenemos bajas llevamos en tres meses y medio 22 partidos con si no recuerdo mal tres prórrogas y bueno pues los equipos ahora llegan al tramo final estamos viendo que todos estamos desde el punto de vista físico bastante justos intentaremos dar el máximo nivel posible y ganar el partido contra el Betis y luego pues ojalá lo hagamos y a partir de aquí pensamos en el siguiente que es el Atlético de Madrid Muy buenas Marcelino han pasado casi tres días de la derrota frente al Barcelona me imagino que habrás pensado en todo lo ocurrido habrás analizado el encuentro hablado con los jugadores pero Marcelino ¿qué es lo que más te duele del pasado sábado? la derrota sin ningún tipo de dudas me duele la derrota me duele que no pudimos plantarle cara al Barça me duele haber encajado cuatro goles en 20 minutos en un espacio de tiempo tan corto siempre que llegas a una final quieres ganar y quieres estar en tu mejor nivel no los tuvimos pero también tendrá influencia el Barça que creo que jugó uno de los mejores partidos digamos posiblemente de esta temporada estará entre los tres o cuatro mejores bueno pues nos ha coincidido ese partido jugar contra el mejor Barça no hemos podido igual que pues el día de la Supercopa jugamos contra el Barça y mira y me viene a la mente ¿no? en aquel partido por ejemplo también se dio la circunstancia de que Messi jugó medio lesionado porque si recordamos no había participado tres días antes contra la Real Sociedad y fue seria duda para jugar contra nosotros bueno pues mira en aquella circunstancia con un jugador tan determinante y que resulta tan importante en el fútbol ofensivo del Barça pues se dio esa circunstancia favorable a nosotros acompañada sobre todo y lo que es más meritorio por nuestro gran juego y rendimiento aquí no pudimos y entonces cuando no puedes pues hay que felicitar al Barça y pensar que bueno pues que tienes que mejorar trabajar reconocer la victoria del rival y no venirte abajo sino todo lo contrario que una derrota te sirva para de nuevo estímulo para arrancar y mejorar Sí, hola Marcelino Jorge Zerratuska Televista yo quisiera preguntarte por el gran tema de la semana que ha sacudido un poco el fútbol mundial digamos esa pretendida organización de una superliga por parte de los digamos clubes más ricos yo quería saber tu opinión ¿estás a favor de esa superliga en contra o con matices? no sé ¿qué es lo que piensas? Yo creo que esto es muy sencillo para todos ¿no? la esencia de la competición es ganar y ganar tiene que tener el premio que se merece si nos alejamos de ahí creo que el fútbol se apartaría de ser ese gran deporte el deporte rey que para nosotros para en muchos países y sobre todo en Europa lo es si ganas tienes que recibir el premio que esa victoria se merece Marcelino buenas tardes José Ángel Peña de Copa Bilbao hay un sector de la afición que valora muchísimo que el equipo haya llegado dos años consecutivos a la final de Copa bueno esta serie que lleva un club como el Atlético en poco más de una década que es un poco también enlaza con la parte de tu discurso en el que dices que ahora da para llegar a las finales pero quizás no para ganarles en este momento concreto pero ¿qué le dirías a esos otros aficionados que sin embargo creen que o que aspiran a que su equipo hubiese competido de otra manera en las finales y que en Liga estuviese más cerca de Europa ¿son realistas? ¿no lo son? gracias yo le diría a la afición que los que piensan que pudimos competir mejor que lo que competimos en las dos finales sobre todo la primera yo no puedo decirles nada que simplemente que les doy la razón porque yo no es que yo se la dé a ellos porque sean pelotas es que lo he dicho muchas veces que lo que más me dolía no era perder esa final sino como lo habíamos perdido creo que el equipo tiene potencial para estar más arriba no sé dónde pero con un rendimiento altísimo muy alto creo que puede estar cerca de Europa pero la realidad ¿cuál es? la realidad es que nuestro rendimiento es inferior al potencial así es y así de claro ¿y por qué? porque no somos capaces de mantener durante 10 meses un nivel competitivo máximo no creo yo que con esto digan solo me estoy atendiendo a lo que creo creo que esta plantilla tiene capacidad creo que entrena y trabaja de una forma admirable creo que puede competir mejor cada partido creo que eso ese es lo que nos penaliza creo que esa es nuestra asignatura pendiente entonces desde ahí pues eso es el primer paso para hacer un equipo competitivo la liga es la vuelvo a insistir la que te determina el rendimiento que tienes si estás en medio de la tabla durante tres temporadas y esta cuatro ojalá lleguemos arriba pero es muy difícil determina que algo tenemos que mejorar para estar más cerca de los de arriba Marcelino yo quiero preguntarte por el rival por el Betis que si está peleando por esos puestos europeos y que bueno va a ser el tercer partido esta temporada ante el Betis dos en dos hayas estado tú en el en el banquillo bueno este va a ser el segundo en el banquillo ¿cómo le ves al Betis que si es cierto que lleva tres empates consecutivos también que es otro equipo que en las últimas jornadas ha empatado mucho sí bueno yo creo que empatamos casi todos los equipos porque hay muchísima igualdad y también pues creo que el competir sin público pues se hace los partidos diferentes bastante diferentes a lo que estamos acostumbrados cuando las respectivas aficiones están defendiendo ayudando y colaborando con su equipo el Betis lo que está claro es que ha tenido una evolución y un rendimiento muy bueno desde prácticamente enero para acá donde ha modificado su estabilidad defensiva convirtiéndose un equipo en ese apartado sólido que en la primera parte de la competición no lo era tiene futbolistas muy importantes arriba y luego pues también sus delanteros pues en esta fase de la competición han tenido más acierto que lo que fue hasta diciembre y es un equipo que bueno pues tenemos que defender muy bien es un equipo que juega toca bien porque tiene jugadores también de calidad y bueno pues nosotros también tenemos que atacar el partido en el que puedo hablar que fue el de Copa creo que estuvimos muy 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 igualados así lo dice también el resultado pero creo que el juego pues expresado por unos y otros durante esos 90 minutos incluso la prórroga fue muy muy similar muy 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 similar y entonces bueno pues yo preveo un partido muy igualado y en el que el detalle como en la mayoría de los partidos que estamos viendo que nos ocurra a nosotros pues ese detalle de acierto o equivocación pues es lo que decanta la balanza hacia uno u otro lado Sí, Marcelino yendo otra vez al tema de la Superliga incluso se está planteando expulsar de la Liga Española Real Madrid Barça y Atlético que son los tres equipos que van a estar en esa competición ¿Tú esto cómo lo ves? ¿Serías partidario esta medida drástica? Gracias Yo a mí no me corresponde eso porque la verdad es que tengo bastante con pensar y trabajar en lo que me ocupa ¿no? que es el atletic y buscar soluciones de mejora y a la vez preparar lo mejor posible el partido contra el Betis a partir de aquí pues los estamentos del fútbol decidirán qué es lo que deben hacer y nosotros dedicarnos a jugar volviendo a lo anterior como decías yo lo que sí vuelvo a insistir es que me parece que la esencia de la competición es ganar y el premio por ganar debe ser el que es no debe ser adjudicado eso es lo que yo entiendo la competición y este deporte tan bonito tan bonito que es el fútbol ¿no? hasta ahora modificarlo creo que sería dar un paso atrás Marcelino que bien de nuevo como entrenador a nivel personal ¿uno piensa en cambiar cosas igual a la hora de plantear un partido ahora o con qué jugadores hacerlo? un entrenador siempre piensa es que si no pensara no me podía dedicar a esto yo tengo que buscar soluciones para el equipo tengo que intentar que el equipo gane es la función del entrenador poner las herramientas adecuadas e intentar convencer a los futbolistas de que con una idea de juego determinada puedes ganar partidos desde nuestra llegada el Atletic lo demostró ¿no? y en otros partidos que empatamos estuvimos también lo que es que no lo convertimos en victorias pero el cómputo general creo que pudimos haber logrado bastantes más victorias el equipo pierde poco pero gana poco de hecho yo creo que si no digo mal que nosotros llevamos 13 partidos de liga y ganamos 3 solamente 3 que son muy pocos perdimos 3 que también son pocos pero es que empatamos 7 que son muchísimos bueno pues si de esos empates hubiéramos sido capaces es pasado y ya no tiene solución de haber convertido algunos en victoria pues entonces estaríamos en una situación diferente pero como decimos en Asturias todo lo que empieza por sí sidrina venga pues terminamos ¿vale? vale gracias gracias que rica gracias Buenas noches. Buenas noches.